Con el objetivo de reforzar los conocimientos de los estudiantes del duodécimo ciclo, la Escuela Profesional de Derecho de la Universidad Alas Peruanas organizó la jornada académica denominada Pandillaje Pernicioso y sus efectos jurídicos en la sociedad peruana. Los estudiantes que esta noche han recibido su última clase magistral, hace seis años atrás estaban pisando por primera vez las aulas universitarias y los más jóvenes que los han acompañado están viendo en ellos lo que les va a suceder, están viendo su futuro. Definitivamente que para nosotros es emocionante porque nuestros muchachitos que ayer empezaban la carrera, hoy los vemos ya a un paso de ser abogados. Hoy hemos tratado un tema del pandillaje pernicioso, que es un tema de mucha actualidad. Vemos que no se toca en algunas esferas y creo que eso va a ser innecesario impulsarlo más. Nuestra sociedad está sufriendo mucho, nuestra sociedad se ve atormentada por causa del pandillaje pernicioso y creo que las diversas instituciones del país tienen que hacer un esfuerzo mayor para poder acabar con este tema que no permite el desarrollo del país. ¡Gracias!